y le llamo porque ahí hay dos partes la de los Quiñones y la de los Quiñones ellos lo que quieren es la de los Quiñones las que están en la tierra de los Quiñones no hay forma de hemos tratado de que digamos una cosa, entonces el riesgo y el temor que ellos tienen es que en cualquier momento el abogado del estado que es la fuerza pública lo desahogo a los Quiñones y la de los Quiñones están cubriendo la misma suerte porque eso está pendiente de fallos aquí en el diálogo de los Quiñones también ellos están en condiciones de asentado legal pero el asunto es que ellos demandaron la anulidad del decreto por falta de paz y entonces los tribunales lo ordenaron, anularon el decreto importante porque ellos tienen que hacer una secuencia definitiva entonces eso ya el director del diálogo tiene comunicación de eso, incluso tenemos una comunicación donde Robert de la Cruz firma llamando al director del día de para que tome carta en el asunto pero nosotros queremos y ellos quieren que eso llegue a la subida del presidente una cita con el presidente usted como gobernador y el jefe del día del director porque nosotros no tienen como si nosotros fuéramos chivos espiatorios yendo de acá para allá y sabemos que ustedes tienen la mejor intención de ayudarnos pero ya nosotros otra vez día 20 tenemos cita otra vez y nosotros estábamos hasta en un patio allí en una acera por el lado de un hogar de una matita y nos echaron de ahí y nosotros necesitamos que sea una cosa como lo que somos ciudadanos dominicanos y que el presidente Medina como nos han dado la mano y todo el tiempo estamos de acuerdo a que nosotros no somos invasores a nosotros se nos apropió desde los años 1978 y ahora vagabundos ustedes la teniente creen que nos han acercado porque fuimos puestos por decreto que esa tierra que no se pagó nosotros no sabemos de eso que averigüen con el señor presidente que es el que nos representa a nosotros como estado porque nosotros somos el estado dominicano entonces usted como gobernador de nuestra provincia usted está responsabilizado desde ahora mismo de que evitemos una masacre allá ya han ido disparando han ido disparando tiros no han ido desalojando no han recogido los ganaditos no los echan en cualquier corral no han ido oiga un desalojo pacífico usted lo conoce usted le entrega su propiedad a alguien así entonces nosotros necesitamos que el presidente Medina sepa que necesitamos una cita con él con usted que es nuestro gobernador y con el de día de que no hayan más rodeos que la vez que se dio este fallo fue un representante que estaba allí en Higüey y nos escondió la cita y dieron fallos y ahí andan todos estos dominicanos como que somos invasores que no fue en el gobierno y no fue en el gobierno mire hay algo que yo quiero decir yo agradezco la presencia de ustedes y nosotros hemos sido solidarios de esa situación que a ustedes le está pasando y el año pasado o al principio de enero no, el año pasado al final Federico Ben Cosme nos llamó y justamente teníamos nosotros la avanzada presidencial en el play de Socorro y nosotros llamamos de que Federico nos dijo la situación de ustedes nosotros llamamos al ministro administrativo de la presidencia entonces estaba conversando con Gerardo Casanova y con Ramón de los Santos y me lo pusieron porque yo le dije que estaban desalojando a la misma gente que el presidente está apoyando al Federico decirme eso y ellos recibieron ustedes recibieron una respuesta de inmediato perdón déjeme decirle déjeme déjeme hacer recuento por favor lo que muestra que nosotros hemos estado interesados y el ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta se molestó cuando supo esa situación incluso instruyó a autoridades para que investigaran y paralizaran eso ¿qué vamos a hacer nosotros? eso de cita con el presidente yo no le puedo hablar de mentira a ustedes eso no es posible ahora nosotros vamos a comunicarle al director del día de mañana para ustedes tengan copia de todo lo que han hecho un legajo de todo lo que han hecho me lo dejen ahora voy a hacer una comunicación al director del día de y voy a hacer una cita con todos ustedes incluso la guagua la va a pagar la gobernación ¿cuánta gente puede ir? una guagua, dos la vamos a pagar si van dos guagua ustedes pagan una y la gobernación pagada entonces yo voy a hacer la cita para el próximo martes no mañana de mañana en 8 como dicen para nosotros llevarlo a ustedes y nosotros a su vez le vamos a solicitar con el legajo ahora me lo hagan llegar ahora todos esos papeles a la presidencia vía al ministro administrativo de la presidencia ¿cuál es la situación de ustedes? ustedes en una carta explicarme todo ahí todo lo que han hecho y la razón por la que me quieren desalojar para ver si la presidencia autoriza al contralor general de la república Germosén ver cómo negocia con esas personas porque si bien es cierto hay un justo pago que tiene que producirse cuando se declara de utilidad pública no importa que sea eso era antes que como otra legislación que daban de utilidad pública y nunca la pagaban ahora hay que pagarla y en plazos establecidos y a justo preso no como quiere el Estado entonces con eso usted va a hacer el próximo martelo vamos a plantearse el director el director se lo va a inmediatamente a decir al presidente y nosotros también se lo vamos a informar al presidente por escrito y cuando nos veamos con el presidente yo decido para la situación que está pasando pero él tiene conocimiento de eso de aquella vez él tiene conocimiento la comunicación donde el asistente del presidente le envía una comunicación y le envía anexa la comunicación que le entregó al presidente de la pasión porque nosotros sentimos que usted es un ente que puede hacer llegar esa comunicación a la presidencia porque usted es la presidencia en nuestro municipio en nuestra provincia entonces nosotros entendemos que la persona a poder comunicarle directamente al presidente porque los parceleros el gobierno sin sus trabajadores no es nada entonces nosotros pensamos que los parceleros 170 parceleros no pueden ser desalojados de una manera brusca y abusiva como lo están haciendo los abogados y los milters si eso tiene un asentamiento que es algo que es un decreto presidencial creemos que no puede ser violado injustamente y echar los parceleros para afuera ahí se está violando la actividad de la ley entonces oye que ocurre pero el canal como usted ha dicho nosotros eso lo vamos a saber de manera con una constancia nuestra al presidente que ya ve por eso vemos el teléfono que el ministro administrativo se lo dijo al presidente inmediatamente operaron ahora una respuesta concreta que tiene que dar el gobierno y resarcir a los dueños de los terrenos porque aquí se respeta también el derecho de propiedad el presidente de la república es garante como presidente democrático del derecho de propiedad entonces ¿qué es lo que debe hacer el Estado protegerlo a ustedes y pagarle negociar al justo precio con los dueños de los terrenos que debieron hacerlo de otros gobiernos que han pasado eso viene del 79 entonces ojalá yo que ustedes si es posible hoy mismo hoy mismo Federico me puedan hacer llegar eso para nosotros hacer la comunicación al presidente y al ministro de la presencia y decirle lo que se está jugando ahí porque aquella vez por lo que le dijimos aparecieron unos coroneles ahí como en Alba y la cosa y abrazaron los desaludados y echaron los animales que habían fue ellos utilizaron una seguridad privada de manera ilegal ahora están buscando las fuerzas públicas legalmente por ante los organismos competentes para darlas que es lo que temen los pasajeros por el momento yo le garantizo a ustedes que yo voy a hablar con Polanco abogado del estado que es el facultativo del otorgamiento de la fuerza pública de quien nos dé un compás de espera hasta que el presidente de manera concreta tome una decisión en ese sentido de que el paso que tienen que dar ojalá sea hoy mismo tráiganme el legajo de documentos de acusos de recibo que tienen ustedes y una comunicación al presidente vía la gobernación para nosotros hacerse la llegar ojalá sea esta tarde que ustedes me traigan eso para mañana hacerse la llegar y el próximo martes Federico perdonado el compromiso nos juntemos en el día de hoy voy a hacer la cita mañana para ir con el director regional confirmarlo con el director regional de aquí igual que el sugerente y el encargado del proyecto allá y ustedes Federico y nosotros ¿de acuerdo? cuéntenos con el respaldo nuestro que nosotros no le vamos a defraudar de eso no le vamos a escuchar ¿de acuerdo? así que muchísimos aplausos un aplauso un aplauso un aplauso aquí te conozco personalmente y sé que tiene que ayudarnos porque mire muchos de los que andaban manita ahí del día de hoy estamos ahí � type through to as impres as 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 Gracias.